Hoy en horas de la mañana se ocasionó un terrible accidente de tránsito en la avenida La Participación. Los agraviados fueron a parar en el Hospital de Apoyo Iquitos. El Hospital de Apoyo Iquitos se va al hueco y ahí la señora se... ¿Ustedes caen a la vítima? O sea, están bien, sí, están bien. ¿Cállame, caen a la vítima? Cállame, caen a la vítima. ¿Quién sale ahí fracturada? No sé, ahí es el mismo de mi bebita, mi señora. No dejé esa rota acá, pero no había nada más de... Eso me hace poco que se vieron. ¿Ustedes venían ya en la moto, señora? Sí, sí, sí.